Quiero aclarar esto porque no es un protocolo que haya sido desarrollado por el INTA. El INTA está trabajando en un documento general para definir una posición, pero este documento surge de un trabajo entre distintos sectores y personas del Departamento Castellano y para el Departamento Castellano no es una recomendación para aplicar en forma rígida tampoco en todas las localidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros respetamos todo lo que son las leyes nacionales, provinciales y cualquier normativa que se desarrolle con o sin nuestra participación a nivel de las localidades municipales tiene que ser más restrictiva que las leyes nacionales y provinciales o iguales, pero nunca viceversa. Por lo tanto, este protocolo del cual se han referido y que hablan en forma parcial siempre debe ser aplicado respetando todas las normativas nacionales y provinciales o siendo más restrictivas. En segundo lugar, el protocolo hace hincapié en un aspecto que es muy importante y es la necesidad de establecer la línea agronómica. ¿Cuál es la relevancia de esta línea agronómica? Y que es potestad de los gobiernos locales. Muchas localidades no la tienen y es fundamental que las tengan porque la línea agronómica puede ser desde la última casa del pueblo o se puede extender hasta los límites del distrito inclusive y esa línea agronómica va a definir el área de prohibición de uso de agroquímicos. El INTA no recomienda una distancia específica. El INTA recomienda que hay que sentarse entre las distintas personas de una localidad y establecer estas líneas y las condiciones de prohibición o las condiciones de aplicación controlada. Cada localidad tendrá su propio criterio. Nos ponemos a disposición de quienes necesiten a cualquier aclaración y podamos trabajar en forma conjunta para poder asegurar una producción sostenible y que esté acorde a las necesidades de la salud pública. ¡Gracias!